...dicho proyecto. En tanto, la oposición criticó el discurso y la posición de los nacionalistas ante estas protestas. En Arequipa, escuchemos. ¿Qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua. Ese era el discurso antiminero del entonces candidato Ollanta Humala. Sin embargo, cuatro años después y a punto de acabar su gobierno, tanto él como el actual titular del Congreso, Ana María Solórzano, quien también apoyó el paro en contra de Tía María, aseguraron al unísono que su protesta en el 2011 fue por observaciones al estudio de impacto ambiental. Son realidades de tiempos distintos. El tema es, vamos a nosotros permitir que grupos violentistas se impongan al Perú y fueran a la inversión. O sea, no salgamos del tema de fondo. Vamos a permitir nosotros que el crecimiento económico se pare. Vamos a permitir nosotros que se siga iriendo, matando policías, afectando a civiles, cobrando cupos para ingresar. La democracia tiene que defenderse. ¿Acaso no se metieron en el hemiciclo y tomaron el hemiciclo justamente porque se estaba buscando dar amparo jurídico a las inversiones en nuestro país? ¿Acaso no estuvieron durante casi un mes ocupando el hemiciclo, impidiendo el funcionamiento del Congreso en el año 2007, 2008, antes de lo que hubo cuando hubo el episodio de Bagua? ¿Acaso ellos no incentivaron también a los pobladores en Bagua para que asesinaran a los policías? ¿No vengan a hacer ahora el cuento de que en ese momento simplemente era porque había observaciones? Otros congresistas sostienen que el mandatario no puede evitar el problema asegurando que su presencia no es necesaria en Islay. Y el propio Ian Tumalatazo debería ya un poco armarse de valor, un poco de coraje, verse al espejo y darse cuenta que es el presidente de la república y viajar a Arequipa. Lo que no podemos aceptar es que el presidente de la república esté escondido en la capital y diga que no es conveniente su presencia. El presidente en parte es la génesis del problema porque él fue allá, habló inclusive que si no le hacían caso al pueblo el presidente debería ser hasta abacado. La misma presidenta de la mesa directiva de nuestro congreso también apoyó en un primer momento esto. Por su parte los aliados del gobierno defendieron la actitud del presidente Humalatazo. Podríamos haber prometido una cosa cuando estábamos de candidatos, pero no olvidemos que también le hicimos firmar al presidente Ollantumala, le hicimos firmar la hoja de ruta. Evidentemente la hoja de ruta puede diferir bastante de lo que inicialmente pensaban. Gracias.